¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo soy Isabel y el día de hoy les traigo un nuevo video. Y en este caso es para el día del padre. Se trata de esta tarjetita que es muy fácil de hacer y nos salva como regalo de último minuto para poder regalárselo a papá. Realmente es muy fácil y muy rápido de hacer y queda algo muy bonito. Aquí donde va la camisa podemos escribirle todo lo que queramos decirle por este su día. Podemos expresar todo lo que sentimos por nuestro padre y así poder hacerle saber cuánto lo queremos. Y antes de empezar quiero mandar un saludo muy especial para Karení CB. Hola Karení, espero que estés muy bien. Gracias por ver mis videos y te mando un fuerte abrazo. Vamos a necesitar una cartulina de 21 cm x 29 cm de color negro o café o el color que quieres que sea el saco. Y otra cartulina de 21 cm x 13.5 cm que será la camisa. Vamos a marcar un centímetro aquí y un centímetro aquí de este lado. Y vamos a unir las marcas para comenzar a doblar siguiendo esa marca. Y tenerlo de esta manera. Una vez así vamos a doblar todo a la mitad para hacer una marquita así con un doblez. Y aquí abajo también vamos a hacer esa marquita para tener idea de dónde es el centro. Así que vamos a doblar hacia el centro pero un poco más. Vamos a pasarnos del centro, solo un poco. Y doblamos a eso. Y esta esquina doblamos así de esta manera. Hacemos este doblez. Y lo mismo hacemos de este otro lado. Hacia el centro pero nos pasamos un poco. Y lo mismo doblamos esta esquina. Y ya que lo tenemos así vamos a cortar este doblez de esta parte. Así, solo esa parte. Y lo mismo de este lado. Y ya está. Ahora cortamos un poco inclinado. Lo doblamos. Ahora viene la camisa. Lo cerramos. Y comprobamos que entra perfectamente. Y aquí va a tener algo que lo detenga. Para que no se caiga. Entonces ahora solo medimos. Qué tan grueso queremos que sea el cuello de la camisa. Voy a marcar a un poco más de un centímetro. Un centímetro y tres milímetros. Aquí también. Así que marcamos a esa medida. Y vamos a cortar. Hasta ahí. Y aquí también. Hasta ahí. Así que doblamos. Y aquí tenemos que pegarlo. Pero antes de eso vamos a borrar las marcas que hicimos con lápiz. Entonces con un poco de pegamento en barra vamos a pegar estas esquinas. Coloco de esta manera formando el cuello de la camisa. Para que me quede así. Así he logrado un cuello de camisa. Ahora queda perfecto nuestra tarjeta. Ya acabamos. Ahora solo falta agregar algunos detalles. Entonces con estas tiritas que corté trataré de hacer algo. Voy a doblarlo en tres. Así. Y voy a darle la forma de un moño. Así como esas corbatas Michi. Algo así. Y esto será lo del centro. Lo haré más delgado. Y esto irá así. De esta manera. Tengo un moñito. Que vamos a colocar pegamento detrás. Y pegarlo en el cuello de la camisa. Haremos más detalles. Como un pañuelo. Que suelen tener en el bolsillo. Creo que es algo así. Que voy a pegarlo aquí. Así. Y este hará lo de el bolsillo de ese pañuelo. Y lo pegamos encima. Y para darle más detalles podemos ponerle botones. Así que tomaré este pedazo de papel. Y lo doblaré en tres hasta cuatro partes. Para poder cortar una forma circular. Así. Y obtenemos varios círculos. Que vamos a pegar aquí. Así que comenzamos a pegar. Y así nos queda nuestra tarjeta para el día del padre. Ahora ya podemos escribir todo lo que queremos decirle. Entonces con un marcador negro. Podemos escribir todo lo que queramos decirle. Y ya tenemos nuestra tarjeta. Así que solo la vamos a colocar. Así. Y ya está listo para entregarlo a papá en su día. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y que intenten hacer esta linda tarjetita para el día del padre. Que está muy fácil y muy rápida de hacer. Y que nos salva de cualquier apuro. Como un regalo de último minuto. Está muy bonito. Y muy fácil de hacer. Si te gustó este video no te olvides de darle like. Y de suscribirte a mi canal. Dando en el botoncito de suscripción. Y activando la campanita para que les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y así no se pierdan ninguno. Y ahora sí nos vemos en otro video. Chao. 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 Chao.